La Unión de Jóvenes Comunistas de Melena del Sur rindió tributo a Camilo y Che en la clausura de su jornada de recordación. En el Museo Municipal, un grupo de pinos nuevos, seguidores de sus ejemplos, recibieron la condición de jóvenes por la vida que otorga la UJC. Camilo y Che, hombres hermanados en su pensamiento y acción, continúan siendo paradigmas de generaciones de cubanos que expresan la gratitud y el eterno recuerdo a su memoria en los aniversarios de su desaparición física. Al señor de la vanguardia y al guerrillero heroico, todas las flores del mundo. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.